Vamos al trabajo de lo que tiene que ver con Emelec. Emelec se prepara para poder jugar un partido de campanillas. El triunfo del día miércoles pasado en condición de visitante ante el Manta, lo pone en la palestra. Tiene que ir a hacer lo suyo. Tiene un partido menos que el resto que cumplir. Tiene tres todavía que poder pagar y seguir sumando. El campeonato está al rojo vivo. Luego de la victoria conseguida por los eléctricos ante el Manta, el plantel azul entrena pensando ya en lo que será el partido contra el independiente José Terán en San Golquí por la decimoctava fecha del campeonato nacional. El objetivo es ganar y tenemos que ir allá y ganar sea como sea. Tenemos que ser inteligentes y pensar que no podemos regalar más puntos. Hay que pelear hasta el final, Fernando. Sí, hay que pelear hasta el final y van a hacer las cosas bien para que este grupo pueda llegar al objetivo de sacarnos la espinita. La oportunidad para sumar de visitante ahora ante el Independiente. Sí, tenemos la oportunidad de sacar tres puntos importantes que lo anhelamos mucho porque, como le digo, el objetivo a nosotros es ganar todos los partidos que quedan. Emelec sumó 27 puntos en su último partido contra los Atuneros, por lo que se ubican segundos en la tabla, algo que anima a los dirigidos por Quinteros a soñar con una posible final contra su eterno rival. Yo creo que sería una final única, creo que, si no me equivoco, nunca se ha dado y, bueno, sería para todo el país. Yo creo que se levantaría y para nosotros nos animaría un poco más para lograr esa gran revancha, todos creemos. ¿En cuanto a los próximos rivales independientes? ¿El partido difícil? Sí, un partido donde debe ser muy difícil, muy importante para nosotros. Sabemos que Independiente, el local juega muy bien, pero nosotros vamos por esos tres puntos. Para Cable Deportes, Paula Camposano.